bienvenidos a un nuevo vídeo de templa mobile como están les mando un gran saludo aquí estamos nuevamente en esta ocasión voy a probar a blast toys pero todos con ítem de de ataque especial vamos a ver no que sale acá en las medallas potenciadoras logré una combinación donde me da un poco de defensa un poco de ataque especial así que bueno después los objetos equipados son los tres de ataque especial porque el daño base de blast toys es bastante grande así que por qué no potenciar eso lo usé y me fue bien así que todos mis compañeros con la poción que es raro no todos con poción bueno creo que iba abajo yo no sí bueno veo que me dejan me dejan solo no uy le erré con la pistola de agua soy malísimo a ver si salían bueno No, no conviene pushear tanto Bueno Anotar no creo que pueda Ah bueno Que onda con su daño Bien Deberíamos Poder ganarle Ya anoté Tengo lo de cada anotación me aumenta el ataque especial Así que No te quedas acá Me voy antes de que Tendría que haber anotado Me colgué ahí Llegaba a anotar El otro que tiene mayor Uy, la quemadura de la explosión Una eternidad dura eso Uy, a un punto No te la puedo creer Bien La casita El daño que tiene Wartoto Es bastante grande Vamos a afanarle un poco De De su punga Amatamos Uy Con la vida que me escape Necesito, a ver si puedo llegar al level 9 con esto Perfecto Que raro Que raro que no haya nadie acá Intentando anotar No No, no hay nadie Esas bombas Pero Bueno Upa Regalito Ah, no No atrape ninguna Bueno Y este Seguramente Ah, no Bueno Como molesta Eh Yo tengo más daño que él Gracias ¿Dónde estará? Muy bueno Amigo Ah, y ese Y ese odio No creo que pueda notar igual Eso lo dejo Por las dudas Perfecto Creo que me dejaron solo en esta línea Y es que ya estoy muy feriado ¿Qué van a hacer? Nada 30 segundos para El centro Yo le voy sacando del farneo acá del centro Que no tengan recursos para La batalla La batalla A la hora Es nuestro Listo Yo creo que se van a rendir No, no tienen No tienen forma de ganas Es lo Lo que vi El daño de De Blastoise Es muy bueno Me gusta más De ataque especial Que Pura defensa No, si Mirá la paliza La paliza que se llevaron Bueno Seguimos Estaba por cortar Pero viendo que se rindieron ¿Por qué no probamos Una segunda vez, no? La verdad que me encanta Como Con estos ítems El daño que tengo Bastante Vamos a probarlo Una vez más Y Y listo Pasa que se rindieron Muy rápido Va Igual Muchas opciones No le quedaban Así que Veamos si Sale todo bien De nuevo Aquí tenemos Un Nineta Es Absol Clefard Un Cera Ellos tienen Puro ofensivo Puro ofensivo Si Igual Pikachu Tiene poca Poca salud Así que Si me tocan Mi línea Va a estar fácil Bueno Vamos Para arriba Bien Esta Pikachu Acá ¿No? Si Que está intentando Anotar Está bueno Es que No sé Para qué Le protejo La verdad Que Me hubiese quedado En mi zona Que anote Como pueda Y nada más Bueno Lo mataron Pikachu Está solo Ahora Esa trampa De Pikachu Bien Mi compa Se fue Estamos jugando A medida Arriesgada Igual Mejor Me voy a curar El Pikachu Juega bien Pensé Que iba a ser Más fácil Con esto Llego al level 5 Me lo dejo Me lo dejo A mi compa Uno menos No te la puedo creer No te la puedo creer Pikachu Molesto Me lanzó Todo a mi Abajo se la está Uno Uno versus Dos Venían todos A mi línea Están Venían todos A molestar Acá Estoy pensando En irme Y quedarme Acá abajo Porque ya somos Muchos Ahí Ya son Tres Ahí No podemos No podemos Estar tantos Ahí No No te la puedo creer Con lo que se fue Con lo que se fue No tengo No tengo salud Está difícil Lo que pasa Es que no tengo El nivel Como para hacer La presión Ay Es que Cómo me equivoqué Ahí Malgaste El surf Malgaste El surf Me entregue Completamente Esa valla Ahí Me molesta Porque No la puedo usar Bueno Listo Tienen mucho daño Es que son todos Ofensivos Entonces No Todas las peleas Se definen Dos movimientos Váyanse de acá Fuera 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 del Ciber Bueno A casita Para acá Para acá Había una ¿No? Está difícil ¿Qué está pasando acá? No puedo descuidar No puedo descuidar Tanto acá abajo Cada punto Cuenta En estas alturas Ya Cada puntito Cuenta Se pasa ¿Se pasa a alguien? No A ver A ver si puedo notar A ver si puedo notar Yo en silencio Me meto Metí unos puntitos Ahí Esto lo tenemos que hacer Con urgencia Si Le llega algo De A lo que están defendiendo En top Oh Bueno Bien Lo que es muy obvio Que esto No lo podemos perder ¿No? Bien Está muerto Están escondidos Ahí Pikachu Tiene que ser nuestro Tiene que ser Nuestro Porque si no ¿Dónde está? ¿Dónde está el resto del equipo? ¿Dónde está el resto del equipo? ¿No? Ok Aquí viene el gato ese No Lo hizo el gato No te la puedo creer Igual Ah no La hicimos nosotros Claro Porque el gato es nuestro Yo me asusté Digo No Perdimos Se rindieron Se rindieron Esta si que estuvo más difícil Esta si que estuvo más difícil Esta si que estuvo difícil Hasta más usted Pensé que habíamos perdido No Si Si 11 asistencia Bueno Ahora si gente Ahora si me despido Y espero que Que les haya gustado Nos vemos en el siguiente video Y A A A A ¡Gracias!